...es un infierno, está todo, todo en llamas, se alcanza a ver desde estas dos ventanas cómo está y en la parte exterior, también en la parte de arriba, es un fuerte, fuerte incendio. Estamos viendo los tractores porque ya está muy, muy cerca el fuego, los están quitando y, este, oh vean nada más, estas son imágenes de noticias para usted, este domingo 3 de septiembre de 2017 en que aparentaba ser un domingo con toda tranquilidad y de pronto se suscita este incendio muy, muy fuerte, incontrolado hasta el momento. Y vemos la humareda, ¿cómo está? No tenemos reportes de víctimas ni de lesionados todavía. Se oyen gritos de Carlos, ya salte, Carlos se está moviendo los tractores y mientras tanto sus compañeros gritando desesperados que ya se salga. Están gritando, hay una mujer, hay dos hombres, lo están gritando. Pero Carlos se está cumpliendo con una función importante que es retirar los tractores. No tan importante como poner a salvo su vida. Pero se está arriesgando esta persona de nombre Carlos y de este infierno está sacando los tractores. Claro que hay desesperación, hay gritos, es muy fuerte el siniestro como para no estar asustados, como para no estar tratando de proteger a sus compañeros y familiares. Está llegando inmediatamente la patrulla a abandonar a una persona que por venir viendo fue golpeado o fue golpeado por otro porque tiene el frente dañado. Al parecer fue golpeado por otro y ya están abanderando y eso es lo que faltaba. Y aquí estamos comprobando si es un tractor que está en llamas. Aquí lo podemos ver, ya desde arriba del puente peatonal. Y ya se dieron un choque aquí al lado pues por venir viendo ya se dieron un alcance. Vamos a ver desde arriba. Ahí tenemos al bombero, es lo más cerca que podemos buscar. Aquí está tratando de desfocar el fuego. Y bueno, se baja la presión de la manguera, se vuelve a recibir y se está movilizando porque es verdaderamente complicado. Aquí está bomberos atacando esta parte. Ya están con las mangueras en este momento para tratar de bajar la intensidad. Puedo desfocarlo, pero está verdaderamente complicado para ellos. Están aquí los elementos de la zona militar con el plan DN-3. Están en vigilancia y resguardando el lugar nada más. En observación no se alcanza a apreciar mucho. Está en un lugar medio oscuro. Pero sí están a un lado donde están las pipas y donde estuvo el incendio más corto. Estamos ya dentro del parque industrial. Nos están indicando que nos tenemos que mover. Estamos policías y bomberos tratando de ayudar, de orientar y de retirarnos precisamente para evitar algún problema. A lo mejor se ven las pipas. Ya estamos dentro. Entrevistarnos con el ingeniero Ignacio Loyola que está aquí. Tiene participación familiar esta empresa. Está aquí. Lamenta mucho lo que está sucediendo. No tiene todavía las causas de lo que pudo haber pasado. Esto descarta que haya lesionados o víctimas fatales. Solamente pérdidas materiales. Es el movimiento de los bomberos. Organizándose, preparándose, equipándose. Y trabajan coordinadamente y con mucha eficiencia. Solo que la conflagración, bueno, no está como para 10 minutos. Pero sí están en sus tanques de oxígeno y todo ese tipo de protección. Que están sacando a la gente. Que están sin tener la necesidad de COVID-19 de una visión informativa. Y que se encuentran aquí tratando de hacer algún video o demás. Y que sí, sí, está peligroso. Y que sí, sí, está peligroso. Tenemos ya todo el resguardo, el cerco. Para evitar que de dentro del parque inicial traten de salir hacia este lado. Si vemos, el infierno sigue. Es un ganador infierno. Es lo que está sucediendo en día un día. Señor Lutapito, de apoyo. El director de protección civil. Está organizando, para tener el dato preciso, de cuántas unidades, cuántos bomberos, qué cantidad de gente la que está trabajando, de dónde son. Porque hay bomberos del Marqués, hay bomberos de Querétaro, de esta protección civil. Y todo el apoyo para este incendio que ya está prácticamente apagado. Prácticamente. Al menos ya las llamaradas del infierno que había dentro ya lo controlaron los bomberos. Y ahorita, nada más este refuerzo para enfriar todo con pipas de agua para, pues ya, dar por finalizada su tarea. Aunque esto nos explica, va a llevar todavía un rato. Inmediatamente se reporta a las, bueno, se llama a los cuerpos de emergencia para que hagan su activación. Y al momento tenemos 55 personas de los cuerpos de emergencia y 8 corporaciones, entre las que están Bomberos Querétaro, Bomberos Marqués, P.C. el Marqués, Crum, Coordinación Estatal de Protección Civil, Sedena, P.C. Pedro Escobedo y Bomberos Pedro Escobedo, atacando el incendio, que es aquí en el Parque Industrial, Boulevard Quintana, Bernardo Quintana, perdón, la costumbre, este, la empresa es John Diddy. ¿Persona lesionada? Ninguna persona lesionada, es únicamente lo que viene siendo un incendio de, este, aceites prácticamente, ya la estructura colapsó, lo que es la parte central de la estructura colapsó, recordemos que es techumbre, y ya lo que están haciendo los bomberos es contenerlo para que no se expanda y se consuma lo que se tenga que consumir. ¿Usted refiere a que el producto? No, de momento no, ahorita lo importante es contener la situación y ya después será lo posible. No hay posible causa todavía, es muy poco. De momento no, no, lo más importante es ahorita atacar la emergencia.